Radio que hacemos tú y yo Estás escuchando Radio Rometa La radio cultural y de entretenimiento Bueno pues ya estamos de vuelta Falta nueve minutos y las siete ¿Por qué iba a decir yo nueve minutos y las nueve? No sé Pero bueno Dice Bueno aquí reiteramos nuestro saludo A nuestro amigo Joaquín el Pato Ramos ¿Qué anda maldito? Lele Pancha Pues es que es por tragón ¿verdad? Me imagino que ha de estar comi comi Y después se descompone de la panza Joaquín el Pato Ramos Pero bueno Bueno, bueno, bueno Ojalá y se componga ¿verdad? Muy bien Bueno Esperemos y ya para mañana este mejorcito De Lele Pancha Y vamos a comentar algo acerca de A ver ¿Dónde está la información? Siempre me la están moviendo Válgame el señor A ver ¿Ya lo tenemos? Ah bueno Pues aquí la estancia Las Margaritas Nos comentan que hay Ahí cuentan con masajes Relajantes Antiestrés Linfático Paravarices Y facial El costo de estos masajes Es de 50 pesos ¿Cómo la ven? Sí hombre Bueno pues muy bueno ¿verdad? Ahí pueden ir a acudir Pueden acudir ahí a la calle 16 de septiembre Número 13 Aquí en la zona centro de Romita Guanajuato Guanajuato no Guanajuato Ah no tampoco ¿Ah? Guanajuato Entre la calle Rocha y la calle Herrera Exactamente Bueno También nos comentan Aquí por este otro lado Que También tienen consulta De atención psicológica Educativa Social Y clínica Infantil Talleres de Tanatología Talleres de Superación Evaluaciones Psicométricas Orientación Vocacional Y el costo De la consulta privada Va de 100 A 150 Pesos Grupales De 40 A 50 Pesos Por cuota De recuperación Previa cita ¿Eh? Bueno Ahí está Y ahorita seguimos con esto de Estancia Las Margaritas Pero antes nos vamos con el siguiente tema que nos pidieron Es amor mío Tres de copas Y tú ¿Te acuerdas? Amor mío No sé lo que pasó contigo No sé lo que pasó conmigo ¿Por qué dejamos de ser buenos amantes y buenos amigos? Amor mío ¿Por qué tenemos tanto frío? ¿Por qué dejamos que el olvido nos congelara la piel y nos dejara en medio del vacío? Amor mío ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón? Y al mío Amor mío Amor mío No te me vayas que te necesito Amor mío Para sentir que sigo estando vivo Amor mío Amor mío Amor mío Están gritando mis latidos Con este corazón partido Que se desangra por ti Que se desangra por ti Que me lastima como un enemigo ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón? Y al mío Amor mío Te me estás yendo como agua de río Amor mío Estás aquí pero no estás conmigo Amor mío No te me vayas que te necesito Amor mío Para sentir que sigo estando vivo por ti Solamente por ti Y yo sé que no todo está perdido Amor mío Te me estás yendo como agua de río Amor mío Estás aquí pero no estás conmigo Amor mío No te me vayas que te necesito Amor mío Para sentir que sigo estando vivo Megacable llegó a Romita Sí La mejor TV de paga ya está en tu ciudad Con los mejores 105 canales La mejor programación para toda la familia Con mejor calidad de imagen y sonido 100% digital Aprovecha y contrata en el mes de mayo Con cero pesos e instalación inmediata Estamos ubicados en Allende 27, Colonia Centro En Megacable Conectamos tu vida Aplican restricciones Empresa de costura De costura de primera S.A. En Romita solicita a supervisor En el ramo textil Experiencia en supervisión De personal Y también solicita personal para costura Interesados Llamar al teléfono 432-758-0436 Con Hugo Moreno De recursos humanos Aquí En Romita Tito Material Diseña Construye Decora Pisos desde 69 pesos por metro cuadrado De primera calidad Ofertas En cenefas para baños Desde 9.90 Promociones en pegapisos Desde 46 pesos Cisternas y tinacos rotoplast De 1.100 litros Desde 1.590 pesos Maxiplast De 1.200 litros Desde 1.140 pesos Informes y pedidos Al 432-749-7533 Libramiento Oriente Kilómetro 0.5 Rumbo al Auditorio Municipal Horario De lunes a viernes De 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Y sábados De 9 de la mañana A 3 de la tarde Materiales Tito Diseña Construye Decora Cibercafé Mendiola Realiza tareas Descarga tu música favorita Y navega en la web En la renta de nuestros equipos de cómputo Recargas de tiempo aire A todas las compañías Venta de antojitos Botanas Y dulces Pago de servicio de luz Teléfono Sky E Infonavit Visítanos en calle Florencia Número 26 Colonia Roma Frente a la telesecundaria Cibercafé Mendiola Consume agua natural purificada La Guadalupana Ubicados frente al parque municipal Carretera Romita Tejamanil O llámanos al teléfono 432-758-0260 Tome agua de mesa Agua ligera La Guadalupana Elaborada en Romita Bueno amigos Pues vámonos con El tema de reflexión Pero antes Déjenme ver si me pueden prender la luz por acá Porque ya no alcanzo a ver Por favor Porque Ya no Ya mis ojos Hay una canción que dice Ah ya mis ojos Están Llorando Quién sabe qué Pero bueno A ver vámonos con el tema de reflexión La frase Tuve mala suerte Es una excusa Si se ha decidido a construir Su felicidad diaria Con sus propias Con sus propias fuerzas Y ser su propio maestro Y entrenador Debe de estar alerta Siempre ante adjudicaciones de culpa Las adjudicaciones de culpa Nos impiden aprender de una derrota Para decirlo con más claridad En la auto enseñanza No existen ni culpa Ni expiación Nadie Ni otra gente Ni la famosa mala suerte Puede ayudarle a transformar un fracaso En éxito Apelar a ellos No es más que un intento De liberarse De las responsabilidades De sí mismo Tuve mala suerte Es la más barata de las excusas Por no haberse esforzado Lo suficiente ¿Por qué esta vez Si debería lograrlo? Muy sencillo Porque de cada intento fracasado Aprende lo que hizo mal Hasta que ya No comenta No cometa ningún error Depende de usted Si lo que aprende De los errores Es buscar pretextos Más elaborados O aprender A encontrar Cada vez Mejores soluciones Para Finalmente Llegar a la meta El tema de reflexión Del día de hoy Tuve mala suerte Es una excusa Vámonos Con Cuatro vidas Cantan Los Trio Vida Si tuviera Cuatro vidas Serían Para Para Ti Vida Si te llevas Mi vida Contenta Moriré Por Ti Alma Si te llevas Mi alma Contenta Moriré Por 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 Ser Si te llevas Mi ser Contento Moriré Por Ti Corazón En mi corazón ¿Dónde llevas Mi alma Mi vida Y mi ser Si tuviera Cuatro vidas Cuatro vidas Serían Para 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 Ti Corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti 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 Sigue sintonizando Radio Romita Cuatro vidas serían para ti